Han pasado 23 días desde que el Sindicato Único de Trabajadores Académicos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, se mantiene en huelga. Esto derivado de una demanda al colegio por revisión de contrato colectivo de trabajo. Manuel Morales, secretario general del sindicato, informó que son 66 trabajadores académicos los que se están viendo afectados y que desde el pasado mes de abril se presentó una demanda del Poder Judicial del Estado para llevar a cabo la revisión de contrato en la mejora de condiciones de la clase trabajadora. Detalló que se generaría la revisión de 42 cláusulas de las cuales 16 no requerirían recursos para resolverse. Agregó que a seis meses de iniciar con la negociación no se tuvo disposición, voluntad ni ofrecimiento por parte de las autoridades competentes y que esta situación se agrava todavía más al no contar con ninguna autoridad en la Secretaría de Educación Estatal. Estamos afectados, estamos exigiendo nuestro derecho de revisión del contrato colectivo de trabajo que viene en la Ley Federal del Trabajo y somos 60 trabajadores académicos, puros profesores, estamos manifestándonos en este movimiento de huelga que demandamos desde el mes de abril de este año y todavía no tenemos respuesta alguna. Tuvimos cuatro audiencias conciliatorias en el Poder Judicial y en ninguna se nos ofreció nada. Demandamos 42 cláusulas del contrato colectivo de trabajo, de las cuales 16 no cuestan ni un solo peso otorgárnoslas y no hemos recibido ni respuesta de esas 16. Respuesta, cumplimos 23 días. El lunes pasado nos atendió el subsecretario de gobierno, el doctor Reyes Romo, y analizamos el pliego petitorio, pero todavía no tenemos ningún ofrecimiento formal por parte del gobierno del Estado. Y si no tenemos respuesta favorable en los próximos días vamos a convocar una asamblea extraordinaria y ya la gente va a decidir qué acciones tomar para llamar la atención del gobierno del Estado. La segunda semana de la huelga nos recibió el secretario particular del gobernador, igual hicimos un análisis del pliego petitorio, él a su vez nos redireccionó con una jurídica, pero hasta ahí quedó el asunto, nos pidió el pliego petitorio, me dijo que lo iba a analizar y que nos iba a hacer un ofrecimiento y todavía no hay ningún ofrecimiento por parte del gobierno del Estado. Todavía no tenemos un secretario de educación y mucho menos un director general, pero pues con las autoridades que nosotros tenemos sus contactos los estamos mensajeando y llamando todos los días. No hemos tenido una respuesta directa del gobernador ni de la secretaria de gobierno, pero nos dijo el doctor Reyes Romo que nos atendió el lunes, que la secretaria de gobierno le había dado la indicación de atendernos directamente a nosotros. Por su parte, los trabajadores académicos y docentes comentaron que es lamentable esta situación, ya que más de 800 alumnos y alumnas se han visto afectados con la falta de clases. De igual manera, exhortaron a las autoridades de gobierno del Estado a que brinden la atención a sus peticiones. Estoy aquí, igual que todos mis compañeros, apoyando la huelga. Es muy lamentable de que las autoridades hagan caso omiso a nuestras peticiones. No estamos pidiendo absolutamente nada que no se pueda resolver. Esto se ha dilatado mucho y lo que más nos preocupa es la situación de los estudiantes. Los estudiantes son 800 estudiantes que están ávidos de empezar, porque primeramente fue lo de la pandemia. Ya después empezamos a trabajar y se da esta situación. Entonces es muy lamentable de que no se quiera resolver una situación que se podía haber resuelto en una semana, porque lo que se está solicitando, lo que se está pidiendo, como dijo nuestro secretario general, no es nada que no se pueda resolver. Entonces es lamentable. También estamos preparados para estar, como bien lo dice el secretario, un año, un mes, otro día más. Pero pues sí, que nos hagan caso, que el gobierno voltee hacia Conalep Zacatecas y pues que nos haga caso a las peticiones que les estamos solicitando. Entonces estamos preparados para lo que venga. Si necesitamos ir y cerrar puentes, pues lo vamos a ir a hacer, a bulevares. Entonces esperamos que nos hagan caso y pues seguimos aquí en la lucha. La actividad de las autoridades, puesto que nos estamos viendo afectados 60 trabajadores, una planta de alumnos de más de 800 alumnos. Somos dos planteles afectados. En el plantel Mazapil el albergue también no está funcionando. Nosotros estamos buscando estrategias para tratar de atender a los alumnos aún y con esta tan lamentable situación. Hacemos un atento llamado a las autoridades educativas, a las autoridades del gobierno del estado, que nos volteen a ver, que nos echen la mano. Nosotros estamos dispuestos a negociar, pero nos sentimos ignorados. Sentimos que no nos hacen caso las visitas que hemos tenido a palacio de gobierno con los diferentes actores políticos del gobierno del estado. Me parece que no han servido para nada, puesto que no tenemos ninguna respuesta todavía a nuestro pliego petitorio. Hacemos un atento llamado al gobierno del estado, a las autoridades educativas, a que rápidamente entablezcan una mesa de diálogo para que se resuelva tan lamentable situación. Con imágenes de Óscar Hernández, informo para Telesac, Monserrat Veña.